Muy bien, pues ahí lo dejamos. ¡Que te vas de plano, niña! ¡Que te vas de plano! ¡No te has ido! Mireia, ¿banda sí o banda no? No. ¿Para nadie? ¿O para la fallera mayor sí? Yo no, pero bueno, la fallera mayor para distinguirla a lo mejor vale, pero yo no la pondría. Vale, es tu opinión también. ¿Spolini traje oficial para la fallera mayor de Valencia de la Corte? Eso sí. Sí. Falla, ¿experimental o tradicional? Tradicional. Tradicional. Y... Un moño. ¿Tres moños o uno? Uno. ¿Uno? Sí. Vale. Uno. Vale, muy bien. ¿En todo? ¿Te pasa como a María? A ver, es que yo el traje de fallera no lo llevo, entonces yo para mí un moño. ¿Qué traje llevas? Yo voy de Valenciana. ¿Tú vas de Valenciana? Vale, sí. Vale, bien. Entonces, por eso llevo un moño. Lo que pasa es que también en ese sentido hay veces que dice, vale, bien, si me parece muy bien llevar un moño, pero hay actos de gala que cuando se vestía la fallera, la mujer valenciana se vestía con los tres moños porque iba de gala. Entonces, claro, no es lo mismo ir a una gala del sector o de la agrupación, por ejemplo, la exaltación en el marítimo que tuvisteis hace poco, que ir a una semana cultural de otra falla. ¿Me explico? Pero bien, ¿es tu opinión? Claro, yo para mí todo un moño. De hecho, este año llevo tres moños porque soy la falla mayor, pero por mí no lo llevaría. Nobleza obliga, ¿no? Exacto. Muy bien, gracias Mireia. Muy bien. Bueno, pues ahora aquí tenemos... Lorena. Lorena, Lorena. Sí, es que tenía dudas. Laura, Lorena, Lorena, Laura. Sí, Laura, Lorena. Lorena. Bueno, pues yo, muy importante también lo que ha dicho María, la burocracia. La burocracia. Permisos. No, eso sin duda. Pero añade algo más, va. Es que no sé. Aporta, aporta, aporta. No sé, es que me lo están quitando todo. A María José, a Jessi, que a María del Val la vais a dejar sin nada ya. Y también valora mucho lo que... Yo sabía cosas. El valenciano. Vale. Yo soy valenciano parlante, entonces... A mí me gusta mucho que una fallera mayor de valenciano, el valenciano. Sí, sí, ya te digo, pero es el tema que te he dicho. Ya. Pero bueno, se podría valorar un poquito más. Ahí es que yo, como también soy castellano parlante, aunque podamos hablar valenciano en algún momento determinado, pero claro, yo entiendo que hay que tener en cuenta también cuál es la realidad social. Y la realidad social es la que es, sobre todo, pues, en muchas familias somos castellanos parlantes porque o los padres son de fuera, o antiguamente en escuela, es que no es que no nos enseñaban valencianos, es que prohibían a los valencianos parlantes hablar valenciano. Yo he convivido con gente valenciano parlante en la escuela, porque yo iba a Godella, pues, de Rocafort, de Moncada, de Vinalesa, de Masa al Fasar. Imagínanos esa zona, lo valenciano parlante que es, sin embargo, tenían que hablar castellano sí o sí. Entonces, la realidad social es que hoy por hoy valorarlo, pues, vale, se puede tener en cuenta, pero no tiene por qué ser una razón. No, no, yo no digo que sea ahí una dictadura que tenga que hablar valenciano sí o sí, pero que puede ir a muchos actos y a muchos sitios y hablar en valenciano. Hoy en día yo creo que casi todos nos defendemos en una conversación más o menos. Muy bien, ¿banda sí o banda no? Banda sí. Banda sí, para todas. Todas. Para todas, mire ya, para todas. Para todas. ¿Verdad que sí? Siempre tiene que haber alguien diferente, ¿verdad? Me ha tocado. ¿Y te ha tocado a ti? ¿Es Polini y traje oficial? Sí. Sí. Falla del ayuntamiento, ¿experimental o tradicional? Tradicional. Tradicional. ¿Y tres o un moño? Tres. Tres. Sí. Tú también, muy bien. Gracias, Lorena. Vale, a ti. Carla. Yo. ¿Eres tú? Yo. Vaya. Creo que te vas a tener que echar un poquito a la derecha, Raquel. Y Lorena. Laura. Os voy a nombrar a todas antes de llegar a Laura. Carla, cuéntame, ¿qué cambiarías? Bueno, yo... Tú no me digas el nombramiento de la corte de honor porque no me vale, ¿eh? No, yo creo que lo que trataría de fomentar es que todos los falleros trabajaran por la fiesta. No solamente... Uf, es muy difícil, pero no sé tampoco cómo lo haría, pero buscaría la forma de que todos intentáramos hacer que la fiesta fuera una fiesta mejor, que todos pusieran de su parte, porque creo que mucha gente solamente critica lo mejor, pero tampoco pone nada para mejorar. Entonces, intentaría buscar esa forma de que todos formemos una fiesta aún más grande. Mira, hay varias fallas, ahora cada vez menos, pero hay fallas que hacen lo que se llama el reembolso, lo conocéis, ¿no? Que es enviar lotería fuera por reembolso a muchas empresas de España, que eso se fomentó mucho en los años 60-70, incluso hay una federación en falla de reembolso. ¿Vosotros aquí también lo habéis hecho? Hace años, ¿verdad? Y entonces, hay fallas, no voy a dar nombres ahora, pero que el fallero estaba obligado a cumplir X horas de trabajo al año. Entonces, tú llegabas a la falla y te ponías a hacer, entonces no había ordenadores y había que hacerlo todo con máquina de escribir. Entonces, claro, había ahí una sala de máquina de escribir y tú te estabas obligado a dedicar a la falla unas horas al año para escribir las cartas y meter los décimos en el sobre y enviarlos por correo a los destinatarios. Y entonces, claro, una cosa así, ¿no? Es decir, X horas de trabajo, lo que sea, es decir, X horas de estancia al año, que no que lo puedes hacer, automáticamente se te da de baja la falla como pasaba. ¿Una cosa así? Bueno, yo veía más el lado de fomentar la cooperación o participación de todos los falleros, pues la participación activa de todos a la hora de, pues yo qué sé, que hay un pasacalle, pues que todos trabajemos porque el pasacalle sea mejor. O la conciliación con los vecinos, pues que los vecinos pongan de su parte y los falleros pongan de su parte. Me estoy metiendo en un debate también, en un ambio, pero... No, 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 en un jardín, no, en un país multicolor. Es aún, creo que es esencial. Es que, es que esto es, pues eso, una utopía casi, porque sería muy bonito. Ya. Que todos a una. ¿Hay un pasacalle? Todos a una. ¿La despertada? Todos a una. ¿Que tenemos que ir a recoger premios? Bueno, sí, ahí sí, ahí van, ahí van mucho, porque lucirse en la plaza del ayuntamiento está muy bien. ¿Que hay que ir a la ofrenda? Vamos todos, no, ahí también. Creo que es el único acto que vamos todos. Ahí, ahí. Ahí está, ahí está. Lo que ha dicho Pedro, que no ha llegado a la cabra, díselo, lo que ha dicho Pedro. Que hay que barrer también. Ahí estamos. Que hay que arreglar algo porque hay algo en la falla como una obra de teatro y eso. Igual están los cuatro que siempre están trabajando, que tuvieran aquí 20 personas, 30. Me gusta la idea, Carla. La hago mía. ¿Banda sí o banda no? Banda sí. Banda sí. ¿Spolini traje oficial? Sí. A ti que te voy a contar. Y luego veréis por qué decimos esto. Luego también, me queda, ¿falla tradicional o experimental? Sin dejar nunca de lado la innovación tradicional. Tradicional. La innovación yo creo que va natural. Va ligada, sí. Pues evidente que las fallas tradicionales no lo son las mismas ahora que hace 20 años, 30 años. Y por último. ¿Tres moños o uno? Bueno, yo estoy de acuerdo en el sentido de que el traje va con el peinado y el peinado va con el traje. Pero yo me quedo con los tres moños. Al menos para la gala. Me ha gustado. Para el momento de gala, tres moños. Siempre. Que es el que representa a la fallera. Correcto. Perfecto. Gracias, Carla. Andrea. Hola. Cuéntame. ¿Qué cambiarías? Pues hay varias cositas que cambiaría, sí. Pequeñitas. Venga, una. Porque si no... Pues una, por ejemplo, sería... A ver, yo sé que habrá gente que no estará de acuerdo conmigo. Pero yo, por ejemplo... Uy, 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 uy. Espérate. Ya has despertado expectación. Ya te están mirando todas. A ver qué dice esta. No, pero yo, por ejemplo, le daría un poquito más de protagonismo a los presidentes. Porque sí que es verdad que se le da muchísimo protagonismo a la fallera mayor. Y el presidente pasó a un segundo plano. Los infantiles también se presentan a la presidenta infantil. También tienen su cargo. Y se les da muy poquito protagonismo. A los presidentes infantiles. Y a los presidentes mayores también. Los presidentes mayores dirigen la falla. Trabajan mucho. Trabajan muy duro. Y debería tener un poquito más de reconocimiento. Yo siempre lo digo y lo recuerdo. Y a Chimo se lo voy a decir. A los presidentes y las parejas de los presidentes. Que son las mayores sufridoras. O las parejas me refiero. Sufridoras porque también hay mujeres que tienen maridos. O bueno, hombres y mujeres que tienen parejas. Que sufren y padecen la presidencia. Pero me gusta esa postura. Más que protagonismo. No sé si estás de acuerdo conmigo. Un poquito más de importancia. El reconocimiento. Exacto. Un poquito más de reconocimiento. Más de reconocimiento. Porque el presidente es una figura que cuando sale. Todo viene a la falla. Es gracias a la directiva y a los falleros. Cuando sale todo mal por culpa del presidente. Por culpa del presidente. Pues a mí sí que es verdad que hay fallas. Que por ejemplo el día de la presentación. También presentan a su presidente infantil. Y al presidente mayor y demás. Pero yo bajo mi opinión. ¿Tú harías más hincapié en los presidentes? No, a ver. Es decir, yo soy fallera mayor. A mí me encanta que las falleras mayores sean haciendo la atención. Pero no sé. Me da la señal de que están un poco en segundo plano. Que me gustaría que... Tú lo que harías sería sumar. No sería un restar protagonismo de la falla mayor para ser el presidente. Sino sumar a los presidentes. Sumar a los presidentes. Vale. Estoy de acuerdo. ¿Ves? ¿Estáis de acuerdo todos con ella? Sí. Es como si. ¿Y alguien está de acuerdo conmigo? Pues sí. Es una buena cosa. ¿Banda ha sido o banda no? Sí. Sí. Además, es que... Yo... Es que me siento orgullosa de llevar ahí mi escudo. Además, yo... Mira, por ejemplo. Yo fui a la ofrenda en Zaragoza. Y sé que está mal hecho. Que no lo tendría que haber hecho. Pero yo llevé mi banda. No debería. Pero yo llevé mi banda de mi falla. ¿Por qué? Porque es para mí un orgullo. Yo si no llevo mi banda... ¿Por qué dices que no deberías? Porque en teoría es un acto de... Estás representando a Valencia, ¿no? Claro. ¿Estás representando a tu falla? No, yo no lo veo mal. No sé. Yo cuando fui me dijeron que no me la tenía que poner. Pero yo me la puse. Porque además es que si no llevo la banda no veo el traje completo. Me siento rara sin la banda bestia de fallera. Bien. Muy bien. Es que hemos cruzado la mirada sin querer mirar ella y yo. ¿Polín? ¿El traje oficial? Por supuesto. Vale, correcto. Es la fallera mayor de Valencia y la Corte de Honor. Correcto. Tienen que asegurarse que van bien, que van todas iguales. Es la falla mayor de Valencia. Tiene que llevar su espolín y la Corte tiene que llevar su traje oficial. Y que lleven la cholla cada una a su sitio, ¿no? Bueno, es que eso ya lo tienen que decir. Y tienen que decir aquí o acá o... Vale. Exacto. Muy bien el protocolo. Sí, señor. Ahí ya. Ya me has perdido. ¿Falla municipal? ¿Experimental o tradicional? Siempre se puede experimentar dentro de unos límites. Correcto. Es decir, yo no digo que no hagan los muñecos las caras más modernas o más... Sí, eso sí que se está haciendo. Quiero decir, eso no me molesta. Luego ya de ahí, más de allá, pues no sé. Ya. O sea, que sí que se vaya innovando un poquito. Sí. No, o sea, yo la innovación no la veo mal. Pero una cosa es, pues eso, que hagan las cosas un poco más modernitas y la cosa es que planten ahí un... Es que por eso antes preguntaba innovadora y un amigo me dijo, Pepe, no preguntes tradicional ni innovadora. Pregunta tradicional o experimental. Que no lo mismo. Claro, experimentar se puede experimentar en otros lugares, pero una falla municipal yo creo que sí tiene que ser más... Perfecto. Y me queda... Ah, tres o uno. A ver, a mí un moño no me desagrada. No veo mal, no me desagrada, pero... Es que los tres moños es lo que identifica el traje de fallera. Ah, ahí estamos. Quiero decir, hay en otros lugares de España los trajes regionales llevan un moño y el traje de fallera es el único que lleva los tres moños. Correcto, muy bien, me lo apunto. Que no te digo yo que vas de Valenciana, que no vas de fallera. Si vas de Valenciana, pues ahí sí que es más correcto llevar un moño y a mí no me desagrada, pero tres moños. Perfecto, muy bien. Gracias, Andrea. ¿Toya? Buenas. Hola. Cuéntame, ¿qué cambiarías? Yo añadiría más días a la fiesta fallera. Toma ya. Que no se plante el 15, que se plante el 13. Claro. Por ejemplo. Pues el 12, no pasa nada. Aunque acabáramos muerto. A partir de ahí le llamamos la semana de verdad fallera, del 12 al 19. Claro. ¿Verdad? Muy bien. Una semanita. Y si, no sé si ha sido Raquel o Laura, la que han dicho, que fiesta todos los días de falla, pues una semana de fiesta. ¿Quién ha sido las dos? ¿Laura o Raquel? Sí, Laura. Laura. Bueno, yo fiesta que no tendría igualmente, porque trabajo en hostelería, así que... Hoy, 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 pero bueno. Esta tarde se ha arreglado, esta tarde se ha arreglado, ha habido una reunión, se ha arreglado, hay comunicado ya, que lo he publicado ya en las redes sociales. Y está publicado, sí, luego hablaremos del trabajo. Vamos a centrarnos ahora en esto. Perfecto. Muy bien, añadir más días, con eso me quedo. ¿Banda sí o banda no? Banda sí. Banda sí, para todas. Para todas. Para todas, correcto. Ah, no. ¿Traje oficial para la corte y espolí para la falla de mayor? También, sí. También. ¿Falla del ayuntamiento, experimental o tradicional? A ver, yo prefiero tradicional, porque los vanguardismos no me gustan. Eso no quiere decir que quieras innovar con formas, con modelos, con colores o con diferentes cosas. Pero no, por ejemplo, lo de no campanar. A mí no me gustó particularmente. Que quieres innovar con formas, con, yo qué sé, un punto de apoyo y luego salga que la falla, vale, bien. Pero que sea una falla. Un saludo a David Moreno, artista. Lo siento. Y a Miguel Arraiz, artistas de nuevo campanar de este año, porque la falla era un fallón en cuestión de arquitectura, pero evidentemente no es lo que conocemos por una falla más tradicional. Te entiendo perfectamente. Yo creo que se ha explicado bien, chicas, ¿no? Bien. Bien, ¿lo damos por bueno? Vale. Ha sido ellas, ¿eh? Muy bien, entonces ya. ¿Me quedan tres o un moño? Depende del tipo de ropa que lleves. Si es para una gala, llevas tres moños y si es para un traje de faena, llevas un moño. Vale. Y eso quiere decir que un traje de gala es el siglo XIX y un traje de faena es el siglo XVIII. ¿O también le podrías un siglo XVIII o tres moños? ¿Ah, un siglo XVIII o tres moños? Sí, pero ese no. Sí, 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 perdón, perdón. ¿Se ha quedado pensando? Sí. Vale. Sí que lo podrías. Sí. Vale. O sea que depende del momento, ¿no? Depende del traje, depende del momento. Por ejemplo, en un anónimo si vas a una replega y quieres ir con el traje de huertana y te pones tres moños porque, bueno, de huertana o de faena no es correcto. Vale. Como si vas, yo qué sé, con un traje de farol y con un moño y no lo veo correcto. Me ha quedado claro. Muy bien. María Paro, sí, no, lo ha dejado claro. Esto ya, en serio. María Paro, ¿qué cambiarías? Pues, aparte de algunas cosas que ya han dicho, yo le daría un poco más de importancia a lo que son los presidentes y la directiva. O sea, sobre todo porque son los que hacen la faena en la falla, ¿sabes? Siempre hablan y dicen todo lo que han hecho, pero hay alguna cosa que tienen mal. Entonces, solamente en esa cosa se recalca la gente. Sí. Siempre están en desacuerdo. Sí. Pero hacen muchísima labor durante todo. Y sobre todo si forman parte de ese grupo de personas que esperaban estar en la directiva porque la persona que estaba de presidente, de candidato, no ha salido. Exacto. ¿Es así o no? Son muchos años ya, chispa de fallero. Mucha vivencia. Bien, me gusta también esta apreciación. Os están dejando cosas, ¿eh? A las tres. ¿Os están dejando? ¿Os están dejando? Sí, no, no, no. No voy para antes. Ahora lo diré yo porque hay temas que no habéis sacado y son temas tan falleros como la propia falla. Ya verás. ¿Banda sí o banda no? Banda. ¿Para todas? Sí, para todas. Correcto. ¿Spolini hoy trajo oficial? También, sí. Falla para el ayuntamiento, ¿tradicional o experimental? A ver, tradicional pero con un poco de... no tan tradicional, un poquito así de más bíblico. Aunque en los tres últimos años con la vareta no la llevamos tan tradicional, la llevamos un poquito, ¿eh? Y además muy ecológica para poderla quemar. Sí, muy bonita también. Para poderla quemar con humo blanco, ¿no, negro? Sí, también es muy bonita y queda muy bien. Sí, señor, muy bien. Bueno, pues me quedan los tres moños o uno. Con trajes de gala, realmente tres moños, pero algunos de siglo XVIII también. Pero si es de huerta, uno. Vale, perfecto. Muy bien. Gracias, María Amparo. María del Mar. Hola. ¿Qué cambiarías? ¿Qué modificarías? Ya lo han dicho todo, prácticamente de lo que yo pienso. No lo han dicho todo. Nadie ha visto hablar de los vecinos. Ah, bueno, los vecinos. Esos son temas que es preferible no tocar. Ya, pero a veces no piensas que las leyes están muy a favor de los vecinos. Demasiado. Y muy en contra de los falleros. Pero eso siempre. ¿Ves? Pero es que eso por mucho que intentes cambiarlo sabes que no vas a conseguirlo. Imagínate que no ha dicho nada. María del Mar, ¿tú qué cambiarías de las fallas? Uy, los vecinos. Oye, qué creatividad que tiene la niña. O sea, que tú cambiarías las leyes que van a favor de los vecinos. Sí, el favoritismo que tienen. Correcto. Muy bien. Así me gusta. Entre todas lo que os digo, vamos a hacer unas fallas fantásticas. Vamos. ¿Banda sí o banda no? Banda sí, por supuesto. Para todas. Para todos. Para todas. Para todos no. Yo no me veo con banda. Pues iríais divinos. Sí, de la muerte. Y más con banda rosa, o sea, ya... Sí, sí, no. Eso también, Pedro. ¿Y traje oficial para la corte y espolí para la falla de la mayor? Sí, sí, creo que sí. Sí, eso sí, ¿verdad? Sí. ¿Falla municipal, experimental o tradicional? Tradicional, con mucho colorido. Ale, ahí estamos. Colorines. Sí, sí, sí. Y por último, ¿tres o un moño? Personalmente, tres. Tres. Sí. Personalmente. Personalmente, para mí sí. Perfecto. Lleves el traje que lleves. Lleves el traje que lleves porque no me veo con un moño solo. Pero por tu pelo. Puede ser que acabe con todos los grisos por ahí encima, sí, también. Por eso te lo digo. También. Que lo estoy viendo. Y digo, madre mía, el peluquero que te peine. Me peina mi madre, o sea que... Ah, peluquera. Bien. Enhorabuena, mami. Muy bien. Pues ya está. Gracias. De nada. Jessica, ¿tú qué cambiarías? Pues bueno, yo sacaría un decreto. Ojo, ojo. Junta Central Fallera, para que la Corte de Honor tuviera más protagonismo actualmente que tiene la fallera mayor, que siguiera acompañándola en todos los actos, por supuesto, pero siempre teniendo en cuenta que la fallera mayor de Valencia, que es una persona normal y corriente, puede sufrir cualquier altercado, cualquier enfermedad, cualquier cosa que le impide ir a un acto. Entonces cualquiera de las 12 compañeras que tiene puede sustituirla en un acto determinado. Y entonces la agenda no dejaría de decaer en un día determinado. ¿Tú sabes cómo le llamo yo a eso? Y además lo reclamo hace tiempo y tengo escritos varios artículos en el blog de nuestras fallas. Vida propia a las Cortes. Que pudieran tener vida propia. Porque el año pasado se dio un caso y es que en febrero, por estas fechas, la fallera mayor infantil de Valencia se puso malita. De agotamiento. Y tuvo que estar una semana sin salir. Bueno, pues por culpa de esta fallera mayor infantil de Valencia, la Corte Infantil, no salió en toda la semana y estábamos en febrero. Yo creo que las 13 han optado al mismo cargo. Exactamente. Y las 13 están igual de preparadas. Se supone que sacan 13 falleras mayores de Valencia. Se supone. Las 13 están igual de preparadas para un día determinado. Para ese momento, pues a lo mejor no se tiene que poner una banda. Van todas con su banda de Corte de Honor y la que ese día le toque representar a la fallera mayor. Es articular un sistema para que las cortes, incluso en actos menores, cuando hablo de actos menores, pues podemos hablar de actos de una semana cultural, una presentación de un gibret. Que no se pare la agenda. Que ahí a lo mejor no hace falta. La fallera mayor, la fallera mayor tiene otro sitio, pero ahí dice, a estos actos sí que podemos enviar una o dos cortes. No, yo simplemente lo haría por si acaso a la fallera mayor le pasa cualquier cosa. A estas personas viajan en un coche. Porque pueden tener un accidente, le puede tocar al coche de la fallera mayor de Valencia. Hombre, no sé si sabéis que el año pasado lo hubo y precisamente gente muy cercana de estas fallas. Lo que pasa es que fue una cosa que se mantuvo porque afortunadamente no fue nada. Claro, pero afortunadamente no fue nada, pero puede serlo. En el mes de julio. Entonces, creo que eso debería estar arreglado, no se pare la agenda y ya está. Hoy en día un presidente del gobierno se va de vacaciones o se va a un acto fuera y el gobierno no queda solo. Hay una vicepresidenta que se encarga del tema. Exactamente. Es más, lleva por dos meses desde las elecciones, no hay presidente y un presidente funcione por lo mismo. Pues esto debería ser igual. Una fallera mayor de Valencia en funciones. Muy bien, me gusta la idea. ¿Ves cómo se queda ahí? Ay, que me ha dicho mucho que sí. No. Me ha dejado mí ahora aquí. Si no tienes nada, te voy a hacer como con María del Mar, te voy a echar un cable. Porque quedan temas sin tocar. Y hay uno que no me habéis tocado y parece mentira, pero ahora hablaremos de él. ¿Banda sí o banda no? Banda sí. Banda sí. ¿Para todas? Sí. ¿Traje oficina para la corte y es poligre? Por supuesto. ¿Falla del ayuntamiento experimental o tradicional? Tradicional. Y no, es que ya está. Ahí. Imponente. Y por último, me queda, ¿tres moños o uno? Depende del traje que lleves y a los sitios donde vayas. Farol siglo XIX o siglo XVIII con tres moños y llevas dorados y llevas broca. O sea, no vais de fae, ¿no? Vale. Muy bien, pues ahí queda tu opinión. Además de picañera, eres cañera. Gracias, Jessy. Gracias. Bueno, pues ahora terminamos esta ronda con María José. Nos recordamos aquí de la falla justo de ir al mercado compañero y María José recordamos que es que no tiene ni idea qué decir. Hombre, pues si han pasado ya todas y han dicho todo. Pero si yo te dijera, a ver, María José, ¿tú estás de acuerdo con las restricciones pirotécnicas que hay? Ahí va yo. Me las has quitado de la boca. Bueno, pues nada. Pues no. Quiero decir que no, que es muy mal, que tiene que haber aquí muchas más cretas y muchas tracas. Que tienen que ayudar a que los espectáculos pirotécnicos prosperen. Y que no, como hasta ahora, que todos son pegas, leyes, restricciones, que si ponte a 30 metros, que si el trueno gordo tiene que estar a los 50 metros, cuando hemos tirado más cretas y hemos hecho verdaderas locuras y no ha pasado nada. No ha pasado nada. Ahora es todo, todo leyes que aquí, el metro cuadrado, te lo miden, te lo... Y encima la gole civil por ahí, pues claro, mirando al milímetro todo. Claro, como tiene esas leyes, cuando antes no había problema. Ninguno. Yo ahí siempre he reclamado lo mismo. El derecho a asumir mi riesgo como lo asume el que baja a un encierro en San Fermín. Pues sí. A nadie se le ocurre decir, oye, tú ibas corrido delante de un toro y te ha matado o te habéis dejado mal herido. Responsable el ayuntamiento. A ver, si yo quiero estar al lado de una mascleta, ¿por qué no puedo estarlo? Pero responsable soy yo, no el ayuntamiento que la organiza. Ya. Es lo mismo. Sí. Muy bien, me gusta. Ahí, la creatividad. Sí, señor, ¿habéis visto? Cada uno había dicho una cosa distinta. Y yo esperaba otra cosa de ti. Esperaba que me dijeras algo de las falleras mayores de juntas locales. Para que vinieran a la ofrenda y todo esto, Jessy. No, digo Jessy, Jessy. Ah, yo digo. Estoy mirando a Jessy. Al ser de Picaña y haber sido fallera mayor, fallera de Picaña, pues nada. Pero claro, como ya es valenciana de fallerío, pues no lo he tenido en cuenta. No, creo que, por ejemplo, en Picaña hay una junta local, hace la ofrenda en Picaña y... Sí, pero tu fallera mayor va a venir a la ofrenda. Bueno, tu fallera mayor, la fallera mayor de tu pueblo. Muy bien. Que tú eres de Valencia. No, me parece muy bien. No, yo soy picañera. Soy fallera de Valencia, pero yo soy de Picaña. Que hago vida en Valencia, eso es otra cosa, pero soy de Picaña. Ha quedado claro, ¿no? Vale. Muy bien, queda claro, gracias, Jessy. ¿Banda sí o bandano, María José? Yo sí, yo sí. Tú sí, tú sí. ¿Verdad que sí? ¿Para todas? Sí, para todas, para todas. Vale. ¿En tu falla lo lleváis? En mi falla, sí. Además, yo soy partidaria. Yo si tuviera que votar, si tuviera que votar, votaría... Que sí. Que sí. ¿Es Polín oficial y traje oficial para la falla mayor de Valencia en la Corte? Sí. Sí. Perfecto. Me cuesta más la pregunta que la respuesta. Voy a tener que variar esa pregunta al proceso de la próxima entrevista. ¿Falla experimental o tradicional? Yo tradicional. Y por último, ¿tres moños o uno? Pues un moño solo para el baile. Vale. Lo demás, tres moños. Muy bien. Pues ahí queda. ¿Y a quién le pasas el micrófono para esta última rondita? Que esta ya es más personal. Y terminamos enseguida. Sí, vale. Usted lo pasa a María Amparo. Te da miedo, ay, Dios mío. Es que me da miedo. Sí, María Amparo. Bueno, María Amparo. Ahora ya, aquí ya no tenemos, ahí se tiene que pensar. ¿Verdad que sí? ¿Estudias o trabajas? Trabajo ayudando a mis padres, pero estoy estudiando para una oposición. ¿Y qué estudias? Para Policía Nacional. ¿Para Policía Nacional? Sí. ¿Y has empezado hace poco? No, llevo un año largo ya estudiando. Son cuatro, ¿no? No. ¿O son dos? ¿Cuántos son? Ahí te presentas para una oposición. Ah, para una oposición. Exacto. Tú tienes que estudiar, te presentas, si a pruebas entras, si no, pues a tu casa. A tu casa. O sea, que puedes ser Policía Nacional. Quiero ser Policía Nacional. Siempre es bueno tener policías amigos. Mis padres son panaderos, pero mira, a mí me gusta. ¿Y estás ahí? ¿Dónde tienen el horno? En la Avenida Malvarrosa. ¿Sí? Se llama Horno Moliner. Ah, Horno Moliner. Ah, ya, ya. Ya lo coloco. Mis amigas les gusta mucho. ¿Sí? ¿En qué número la Avenida Malvarrosa? El 19. El 19. ¿Eso está acerquita a la falla? No, bueno, no, esto está allá al principio. Exacto. Mi falla está aquí, pero tampoco está tan lejos. Por eso, pero bueno. El número 19. Sí. Horno Moliner. Muy bueno. En la Avenida Malvarrosa número 16. Horno pan recién hecho. Sí, sí. Horno tradicional. Con siempre, siempre dulces muy buenos. Y también con ingredientes naturales. Sí, la verdad es que sí. De casa. ¿Tienes pareja? Sí. ¿Se llama? Víctor. ¿Es fallero? No, pero este año como que ha venido. Ahí, ahí, ahí. ¿Que no era fallero? Antes nunca ha sido fallero, Víctor. No, la verdad es que no han tenido ni su familia ni nada. ¿Nada? Una tía suya y sus primas, sí. Pero la verdad es que no han tenido nunca llamas. ¿Pero es de aquí, de la zona o de otro? No, es de La Plata. Ah, de La Plata. Sí, pero la verdad es que no tengo queja ni con él ni con su familia. La verdad es que se están portando súper bien conmigo, ¿no? En serio. Víctor, enhorabuena. Muy bien, pues le mandamos un saludo. ¿Artista fallero? De mi falla, Sergio Edo. ¿Sergio Edo? Sí. Muy bien, o sea, habéis ido aburriendo. Sí. Ya llegaré, pues. Me oyen. Ya llegaremos. ¿Papis hermanos, cómo se llaman? Mi padre, Miguel. Mi madre, María Amparo, también. Mi hermana, Patricia, más pequeña. Sí, tu hermana, Patricia, más pequeña. ¿Qué edad tiene, Patricia? Pues ahora va a cumplir 18. ¿Quieres ser fallero mayor? Sí, también. Y más si lo vivo ahí conmigo. ¿Siguiente? No, la siguiente no, aunque aún le queda un poquito. Digo, de tu casa. Ah, sí, sí, claro. Que ya tiene el turno guardado. Sí. Muy bien. Bueno, pues me queda saber el cuadro de honor de tu falla, presidente. ¿Cómo se llama? Tengo cuatro. ¿Tú eres de la falla? Plaza La Creu. Plaza La Creu Los Sánchez. ¿Cómo se llaman? Ramón, Javier, Diego y Fernando. Ramón, Javier, Diego y Fernando. Muy bien. A todos los señores mandamos un saludo. Sí. Por lo puesto, ¿Ramón es Ramón Quevedo? Sí. No, Ramón Quevedo es de la agrupación. Es de la agrupación y es de Junta de Trafallera. También. Que está ahí en la delegación de Junta de Trafallera. Sí, desde siempre. Por eso. Muy bien. Bueno, pues Fallera Mayor Infantil. Elisa. Elisa Tarazona. Hay que decir por qué nos reímos, María Amparo, o no, no lo decimos. No. Vale. Tenemos ahí a un apuntador y todo. Fallera Mayor Infantil me ha dicho Elisa. Elisa, sí. ¿Y presidente infantil? Gabriel. Gabriel. Bueno, pues a todos los señores mandamos un saludo. Y a ti te agradezco muchísimo que hayas estado esta tarde aquí. A ti. Charal de un ratito, por supuesto. Feliz reinado. Sí, seguro. Gracias. Gracias, María Amparo. Y suerte en las oposiciones. ¿A quién se lo das? ¿A Toya o a María del Mar? Sí, a Toya va. A Toya, vale. Pues la última va a ser tu María del Mar. Pero eso ya te lo sabes todo. Toya, hola. Buenas. ¿Estudias o trabajas? Las dos cosas. ¿Qué haces? Estudio y trabajo. Estudio Administración y Finanzas en el Módulo Superior. Estudio en segundo año. ¿A D? No. Ah, no. Administración y Finanzas, correjo. Y trabajo en Telepizza de encargada. ¿Sí? Desde hace nueve años. ¿En cuál estás? Ahora estoy en el de la Alguer. He trabajado por Media Valencia y demás. ¿Estás en la Alguer? Sí. O sea, cuando pasé por Telepizza y la Alguer. Preguntas por Vicky y estoy ahí. Ah, allí Vicky. Vicky, sí. Ahí no eres Toya. No. ¿Cómo despisas, eh? ¿Cómo despisas? Entonces ahí pregunto por Vicky. Vicky, soy Pepe. ¿Estás ahí? Cuando quieras. Oye, lo que pasa es que de Burjasot aquí me pilla lejos. Pues un poquito. ¿Ves? Con repos me pilla más cerca. Muy bien. Bueno, pues ánimo y a seguir estudiando y trabajando. Eso está bien. Yo no sé cómo te organizas. Uf, el horario, imagínate. Bueno. Es cuestión de organización. Sí, correcto. ¿Pareja? No. No. Tengo gatos, de momento. Y atado por los animales. Sí, señor. Bueno, pues le mandamos un saludo a tu gato. ¿Cómo se llama? Garfield. Garfield. Bueno, lo saludo en castellano. ¡Miau! Claro, en su idioma. Para que no se entienda, ¿no? Y así cuando ve la televisión dice, mira, me ha saludado Pepe. Entonces ya, ¿artista fallero? Vicente Albert. ¿Vicente Albert? Sí, llevamos ya con el Valle de los Ángeles y la verdad que me gusta mucho cómo se trabaja. Es un encanto de persona y trabaja muy bien. Sí, señor. Y además tiene el taller ahí en Campanar. Bueno, pues me queda saber, ¿tus papis y hermanos? Mi padre Erick, mi madre Jezabel y mi hermano Erick. ¿Eric y Jezabel? Mi padre en verdad es Erick. Sí, Erick. Es un nombre francés. Ah. Sí, ¿no? Erick. Erick. Sí. Mi madre es Jezabel, pero le llamamos Jezabel o Jeza. Ah, Jezabel. Sí, pero le llamamos Jezabel o Jeza. Vale. Y hermano también Erick. Es que llamarle Jezabel, ven aquí. No, ya, pero Jezabel, Toya, Erick. Claro, al final, pero bien. Vosotros os entendéis todos. Y os llamáis bien. Es que Erick es un nombre francés. Sí, no es Erick. Que me voy a trabajar con la amiga francesa, entonces por eso. Muy bien, sí. Y de ahí viene lo de Erick. Que es el femenino. Muy bien, ¿qué nos queda? Sí, presidente de la falla. Recordamos, tu falla es... JJ Domínez. Porto. Puerto. ¿Quién es este año el presidente? Jair Blasco. ¿Sigue la rueda? ¿El qué? No, nunca ha habido. No, ya no estaba con la rueda hace ya años. Ahí, ahí. Nunca ha habido. Sí, rectifico que sí. Perdón, perdón, que sí. Cuando yo era pequeña estaba con la rueda. Y paró por el 2009, puede ser. Sí, es que yo sé que hacía a vía rueda, lo que no sé ahora. Sí, porque el último creo que fue Jorge, en el 2008 creo. 2008-2009. O sea que ahora ya... También estuvo José Luis Ortiz un tiempo. Sí, estuvo el año pasado, por cierto. El año pasado creo que fue, sí. Y hace también tres años también estuvo. Por eso. Muy bien. Bueno, pues fallera mayor infantil. En Acerbello Español. ¿Cómo? En Acerbello Español. ¿Y presidente infantil? Carlos Braque Villalba. Pues también le mandamos un saludo. Gracias Toya, encantado. Y por supuesto, feliz reinado. Muchas gracias, igualmente. Andrea. Hola. Hola, recordamos de la falla. Arquitecto Alfaro, Francisco Cubes. Francisco Cubes, hombre. La falla del presidente de la agrupación. Manolo, un saludo. Manolo Arradilla, sí señor. No sé si lo sabéis, pero Manolo también fue presidente de Aras del Puente Castel de Pop. ¿Eh? Por eso. Bueno, pues seguimos. Lo dicen ahí. Sí, 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 sí. Lo sabemos. Hay cosas que nos olvidan. No, pero con cariño. Vale. Andrea, ¿estudias o trabajas? Pues estudio. ¿Qué estudias? Pues he terminado la carrera en óptica y optometría. Y bueno, este año como me daba cosas así, tomo el moño sabático, me he metido a audiología protésica. Es un grado superior. Es de mi presencial. Optometría y biología protésica. No, audiología. Audiología, habían dicho biología. Audiología protésica. Audífonos. Sí, sí, audífonos. O sea, tú para ver y oír bien. Bien, bueno. Exacto. Vale, vale. Perfecto. Muy bien. Te lo puedes compaginar perfectamente con... Sí, bueno, también me lo he cogido porque es semi presencial. Ah. Solamente tengo clase dos días a la semana, con lo cual no me quita mucho tiempo. No, está claro que ahí tienes que dedicarle tiempo, pero ya te lo eliges tú. Sí. Perfecto, muy bien. Me alegro que sea así. Bien, ¿tienes pareja? Sí. ¿Se llama? David. ¿Es fallero? No. No. No le gustan mucho las fallas. Qué ojo tenéis. No, pero se porta bien. Sí, no, no. Sí, no lo dudo. Y además es el típico de cariño, tú eres feliz y pues adelante. Sí, exacto. Yo, a él no le gustan las fallas, pues bueno, pues él ya sabe que yo en fallas desaparezco. Y ya está. Desaparece. María, ¿qué pasa? Que pensabas que íbamos a terminar antes y tienes que enviar un WhatsApp. Sí, me parece que va por ahí. Bueno, pues le mandamos un saludo a David. Y nada, ánimo. ¿Es de Valencia? Sí, sí, es de aquí. ¿Ah, y nunca ha sido fallero? No, es que no. Sus padres nunca han sido falleros, pues él pues tampoco. Y como tampoco, llama mucha atención. Pero bueno, él viene cuando... Para las cosas importantes, él viene. ¿Cuánto tiempo está? Sí. Es lo importante. Sí. Pues ahí está, le mandamos un saludo. Bien, presidente, perdón, no, me queda artista fallero. José Ramón Espucho. José Ramón Espucho, el maestro mayor. Sí. Sí, ojo. Sí, calidad y categoría. ¿Papis, hermanos? Bueno, no tengo hermanos. Por tanto, eso se llama hija única. Sí, soy hija única. Y bueno, mi madre es Isamari, bueno, Issa. Joder, Jezabel, Jezabel, Isamari. Y mi padre, Juan Antonio. Bien, le mandamos también un saludo. Presidente. Javier Almenar. Fallera mayor infantil. Lucía. ¿Y presidente infantil? No tenemos. No tenéis presidente infantil. Es la primera vez en la falla que no hay presidente infantil. Bueno, volvemos a dar la bienvenida a María. Vuelve otra vez al grupo. Me parece como gran hermano, cuando se va, viene mi trabajo. Muy bien, pues Andrea, gracias por estar aquí. Feliz reinado. Gracias. Carla, hola. Hola. Hola, ¿estudias o trabajas? Estudio. ¿Qué estudias? Estoy en cuarto, en el último año del grado de Magisterio de Educación Infantil. O sea que vas a ser profesora infantil. Sí. Muy bien. Ya apareció la profesora infantil. Siempre tenemos en todos los grupos de agrupaciones una profesora infantil. ¿Tienes pareja? No. No, no se llama entonces. No. ¿Y papis, hermanos? Mis padres se llaman Amparo y José Javier y mi hermana Patricia. ¿Patricia es Julia? Sí. ¿Corte y de honor 2011? 12. 12, 12. Y no sé si es 11 o 12. Muy bien, pues le mandamos un besito a Patricia, ¿eh? Sí, sí. ¿Le has dicho que venías conmigo? No, no le has dicho que venía nada. Sabía que venía una entrevista aquí, pero no le he dicho el nombre exacto, pero bueno. Porque no sabías con quién era. A mí me has dicho que venía una entrevista y no tengo ni idea con quién es. Pero vamos, seguro que recuerdos de su parte. Pues tú diré que con Pepe Herrero de Odafayere ya está. Vale. Porque además la entrevisté cuando era preseleccionada. Sí. Cuando entonces éramos casi el único medio que hacíamos entrevistas. Ahora nos han copiado muchos. Es verdad, que si hay preseleccionadas, este año vais a tener que recorrer un montón de medios. Pero aquel año creo que fuimos los únicos o solamente fuimos dos, no me acuerdo. Bien, por teléfono además. Hicimos entrevista por teléfono. De acuerdo. Ahora ya, ya te has centrado. Soy yo. Vale. Aquel verano del 2011. Sí. Muy bien. Bueno, pues sí, porque luego no vamos a hablar de las preselecciones, lo que pasó. Sí, en septiembre lo que pasó. Bueno, en septiembre ya fue... Claro. Ahí sí que no tengo palabras para describir lo que nos pasó. Por eso. Hablo en plural. Sí, porque eso lo compartís con todos. Toda la familia, sí señor. Muy bien, muy bonito. Bueno, pues artista fallero. Igual que tolla, Vicente Albert. Vicente Albert, también. Le mandamos a hoy un saludo a Vicente. ¿Y presidente? Valdomero. Fallera mayor infantil. Alejandra. ¿Y presidente infantil? Dani. Dani, pues a todos ellos un saludo y a ti gracias por haber venido, Carla. A vosotros por la invitación, gracias. Y enhorabuena por este reinado. Gracias. Ay, Lorena. Hola. Me has acordado. Digo, a que te digo Laura, estaba pensando, a que te digo Laura, Lorena. Bueno, Lorena, cuéntame, ¿estudias o trabajas? Trabajo. ¿Dónde trabajas? En la Generalitat. ¿En la Generalitat? ¿Eres funcionaria? Sí. ¿Pero de oposición o de cargo de confianza? De oposición. Vale, o sea que a ti no te pueden despedir, vamos. Bueno, sí, que soy interina. Ah, vale, entonces eres interina. ¿En qué consellería estás? En la Dirección Territorial de Educación. Bueno, ¿estás en la consellería de Cultura? ¿Estás ahí en la Avenida Campanar? En Gregorio Gea. Ah, bueno, en Gregorio Gea. En el prop. En el prop, te iba a decir, digo, es en el prop entonces. No, es que digo, a ver si estás ahí y le dices a Marzá que nos dé fiesta a los todos los niños el día 15. Vale, entonces no tienes contacto con él. No, no. Bien, mejor casi. Bueno, pues Lorena, ¿tienes pareja? Sí. ¿Se llama? Javi. ¿Es fallero? Sí. ¿De tu falla? Sí. ¿Antes o después? Desde pequeño también. ¿También? El un poquito después que yo. Sí, pero os habéis criado los dos a la falla. Sí. Y conforme fuisteis creciendo, llegó un día que surgió el amor. Bueno, éramos del grupo de amigos. Érais del grupo de amigos. Hasta que un día dices, bueno, pues, ¿por qué no? Y él dice. A ver qué pasa. A ver qué pasa. ¿Y ha pasado? Ha pasado. Ha pasado, muy bien, Javi. Bueno, pues, ¿artista fallero? Chimo Esteve. Chimo Esteve. Sí, señor. Creo que es el vicemaestro mayor del gremio. Sí. Un cargo importante, o Relaciones Públicas, un cargo importante en el gremio. Bueno, ¿papis, hermanos? Pues, mi padre se llama Jesús, mi madre Carmen y mi hermana María. ¿Le mandamos un saludo? Sí. Por supuesto, a todos ellos. Sí. ¿Y me queda tu presidente? Juan. ¿Vallera mayor infantil? Yaiza. ¿Y presidente infantil? Ángel. Bueno, pues, a todos ellos también. Sí. Les saludamos. Y a ti, gracias por haber estado aquí. A vosotros. Y diviértete mucho, Lorena. Muchas gracias. A ti. Hasta luego. Mireya. Salimos. Hola. Y es que cuando vea a Mireya, digo, ¿se lo digo o no se lo digo? Es que no sé si decírtelo, Mireya. Dímelo, dímelo. Sí. El niño, el tío que entra en una tienda y dice, oiga, ¿tienes gelatina? Dice, no, tenemos y latina. Es que me ha hecho gracia cuando me lo has dicho. Es que ha caído. No, el chiste sigue, ¿tenemos y o y latina? Pero gelatina no. Vale, seguimos, ¿no? Mire, lléve. Aguanta, María del Padre, por favor. Ya sé que es malo, pero aguanta. Es que encima me cae a mi lado. Mireya, cuéntame, ¿tienes pareja? No. No. ¿Y estudias o trabajas? He terminado la carrera de ADE. ADE. Y ahora buscar trabajo. Tú sí que estás ADE. O sea, perdón, sí que estás ADE. Tú sí que has hecho ADE. No como Andrea que me ha dicho. ¿Andrea o Toya? Toya que era... Vale, sí, ahora sí que lo tengo claro. Bueno, pues, ¿has terminado ahora la carrera de ADE? Sí. ¿Y qué vas a hacer, algún máster o...? No. De momento, buscar trabajo. Y ya veremos si... Primero buscar trabajo y después ya veremos. Perfecto, muy bien. Bueno, pues si alguien necesita a alguien con tu titulación, ya lo sabes, ¿eh? Exacto. Adelante. Sí, ¿artista fallero? José Ramón Devis. José Ramón Devis. También le mandamos un saludo a José Ramón. Buena gente. Sí. ¿Y papis, hermanos? Mi padre, mi hermano Richard y mi madre Olga. Pues le mandamos un saludo también. Por supuesto. ¿Y más dichos hermanos? Richard. Richard. Y tu padre también Richard. Richard. Y tu madre Olga. Olga. Correcto. Y me queda tu presidente. Paco. Fallera Mayor Infantil. Paula. Y presidente infantil. Héctor. Gracias a todos ellos también y enhorabuena. Les saludamos. Y a ti te agradezco muchísimo que hayas estado aquí esta tarde, ¿eh? A ti. Muy bien. Gracias, Mireia. Por fin ya he terminado con el llaro. María. Dime. Hola, ¿tienes pareja? No. ¿Y trabajas o estudias? Estudio. ¿Qué estudias? Educación infantil. ¿También? Sí. Hombre, ya tenemos dos educadoras infantiles. Sí, señor. ¿Artista fallero? José Aceves. José Aceves. Para las dos. Para Mayor y para Infantil. Para las dos. Muy bien. Está bien, le mandamos un saludo. Recordemos, tu falla es... José Ben Llure, Teatro La Marina. Teatro La Marina. Y me he quedado saber, así, papis, hermanos. Hija única. ¿También? Sí. Papá, Manuel Antonio y mamá, María Brígida. ¿Qué tal? Lo están viviendo contigo, ¿eh? Sí. Lo están disfrutando. Es que es lo que pasa. Dice, da igual que sea fallera mayor infantil y que sea fallera mayor. Los papis están ahí. No, sí, además van ahí fardando papis, yayos y toda la familia. Y a ti eso, pues, te llena. Y claro. Y tanto, y te gusta. Muy bien, María. Me alegro mucho que sea así. ¿Presidente? Vicente. Fallera mayor infantil. Mi prima, Ángela. ¿Y presidente infantil? No tenemos. ¿No tenéis presidente infantil? No. Bueno, pues nada. Otra falla sin presidente infantil. No sé qué pasa a los niños. Les cuesta, les cuesta. María, gracias por haber estado aquí. Igualmente. Y feliz reinado. Gracias. Pues de María a María, recordamos de la falla de... Isa Peral. Isa Peral Méndez Núñez. El rabito. Que no falte. Del micrófono, ¿no? Es que se le ha caído el rabito del micrófono este. Oye, pero tú lo oyes igual, Pedro. Igual, vamos de maravilla. Entonces me pregunto, ¿para qué le he puesto el rabito? Si el rabito funciona de maravilla. Sobraba. A ese corazón. A ese corazón. Ay, qué verdad. A ver, María, déjalo por si acaso. No sé a qué. Cuéntame, ¿tienes pareja? Sí. ¿Se llama? Daniel. ¿Daniel? ¿Es fallero? Sí. ¿De tu falla? Sí. ¿Antes o después? Igual, a la vez. ¿A la vez? Sí. Así que me has contado antes. Se apuntó por mí. Correcto, que se apuntó todo por ti. Y encima estás casada con él. Sí. Sí, señor. Desde el 2014. ¿Eh? ¿Desde el 2014? Sí. Ay, dos añitos nada más. Qué bonito. Muy bien. Sí, digo bonito. Los primeros años, mira que son bonitos, ¿eh? Luego también, ¿no? Sí, María José. Sí, sí. Hombre. Sí, es otra cosa, otra cosa. Sí, luego también. Vale. ¿A eso me tengo que arrepentir? No, 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 no te arrepientas nunca. No te arrepientas nunca. Vale, me ha liado. ¿Estudia o trabajas? Trabajo, pero estudié. Estudié educación infantil, pero trabajo. ¿Y trabajas en...? En Mercadona. ¿En Mercadona? ¿En cuál estás? En Malvarrosa. Ah, ¿estás en Malvarrosa? Mira, un poquito más adelante de la panadería, en Molinear. Sí, sí, por ahí. ¿Sí? Al lado de donde plantan la falla, ¿no? Al lado del casal. Sí, sí, sí. Todos los años veo la falla. Claro, la tienes ahí al lado. ¿En qué sección estás? ¿Para cuándo vaya? ¿En qué sección? Pues estoy en Cajas. ¿Sí? En Cajas o por ahí, furulando. A ver, ¿qué nos enseña? En el marzo, ¿está en Cajas o por ahí? Sí. Sí. Hombre, ¿los estudiantes acaban de decirlo? Sí, antes de donde se ya. Espera. Ya sabíamos todas. Sí. Muy bien, bueno, pues ahora para la ciudad de Valencia. Es que justo cuando estamos grabando esto nos acaban de decir que el 15 de marzo va a ser festivo para los niños. Bien. Bien, buena noticia. Bien, ¿dónde nos habíamos quedado? Es que ya ves. ¿En qué sección estaba? ¿En qué sección estabas? Exactamente. No, de la falla. Ay, no, de la falla no. De Mercadona. De Mercadona. Vale, correcto. O sea que, como muchas, ¿no? Sí. No tenéis. Perfecto. ¿Artista fallero? Ignacio Ferrando. Ignacio Ferrando. Sí, señor. Muy bien, muy majo. Muy majo el tío. Parece así. Lo ves al principio, parece un poco serio y tal. Sí, un poco seco. Pero luego hablas con él. Sí. Y en la caña. Bien. ¿A que sí? Sí, es majo. Muy majo. ¿Papis, hermanos? Sí. Mi padre Aurelio, mi madre María Jesús y mi hermano Alberto. Pues también le mandamos un saludo. ¿Presidente? Presidenta. Presidenta. Pilar Sánchez. Fallera mayor infantil. Andrea. ¿Y presidente infantil? Héctor. Héctor, muy bien. Pues como habíamos dicho al principio, también en tu falla tenemos que darle un besito a Irene. Sí. Corte de honor infantil. Muy bonita. Sí, señor. Muy bien, bueno, pues gracias por haber estado aquí, María. A ti. Enhorabuena por este reinado y a seguir disfrutando. Gracias. A ti. Raquel. Cuéntame, ¿tienes pareja? Sí. Sí. ¿Se llama? Mario. ¿Es fallero? Sí. ¿De tu falla? De toda la vida de mi falla actual. Sí, ¿y tú también? Ahora que tú viniste. No, yo 11 años hago este. Correcto. Entonces cuando llegaste ya la falla lo viste. Sí, y me enamoré. Y desde entonces estamos juntos. Yo me imagino el momento. Imaginaros. Daniel, ¿me ha dicho Daniel? Mario. Mario. Mario está en la barra con unos amigos tomándose una cerveza, tal cual la barra de esta falla. De repente se abre la puerta del casal y aparece una chica. En ese momento Mario deja la cerveza encima de la barra y embobado se queda mirando a la puerta que ve una chica cuyo resplandor está iluminando todo el casal y solamente tiene ojos para ellas. En ese momento Mario no oye nada más que el saludo de la chica. Hola, buenas tardes. Y Mario dice, no puede ser tanta belleza acumulada en Raquel. Bueno, no sabía cómo te llamas todavía. No puede ser tanta belleza acumulada. Y de inmediato sale, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, muy bien. Más o menos así. No, qué va. Más bien fue, claro, éramos, yo tenía 17, el 16, la táctica de los chicos es hacer la puñeta a las chicas, ¿no? Sí. Y claro, yo era nueva en la falla, entonces era más bien, recuerdo además, lo recuerdo perfectamente, una noche de las primeras cenando, estaba toda la mesa con los amigos y claro yo callada porque los acababa de conocer, no tenía mucho de lo que hablar todavía. No tenías un motivo de conversación ni nada, sí. Y eso volvió, no es la vergüenza y demás, bueno. Y aquel desde la otra punta de la mesa gritando, no Raquel, por favor, no hables tanto, que me duelen los oídos de escucharte. Más bien fue así. Más bien fue así, pero claro, ya viste que se estaba fijando en ti. Sí. Dice, a ver, somos tantos en la mesa y que me lo diga a mí y se haya fijado en que yo no he dicho nada en toda la noche. Exacto. Claro, a ti ya dice, aquí hay algo. De todas formas también es bonito, ¿verdad chicas? Porque en ese momento te das cuenta que se está fijando en ti. Y a partir de esa noche hablaste. Sí. Muy bien. Un poquito. Bueno. Mario, enhorabuena. Super Mario, con la super fallera. Sí. ¿Verdad que sí? Para bien. Muy bien, pues le mandamos un saludito. Bien. ¿Artista fallero? Pues es el mismo que Andrea. José Ramón Spuch Escriba. José Ramón Spuch. Y me queda saber si estudias o trabajas. Actualmente trabajo. Terminé la carrera de economía y estoy ahora en la administración de una empresa. ¿Sí? Muy bien. ¿Te dan vacaciones si fallas? Sí. Vale, dime la empresa, venga. Se llama Servicorder. ¿A qué se dedica? ¿A qué ramos? Pues somos una empresa de construcción, reformas, reparaciones en general. Ah, muy bien. ¿Servicorder? Sí, 2010. ¿Estáis en Valencia? Sí, aquí. ¿Aquí? En el Camañal, sí. En el Camañal. Muy bien. O sea, que si alguien necesita una reforma, construir algo, lo que sea. Cualquier reparación, que nos llame. ¿Presupuestos sin compromiso? Exacto. En Servicorder le ofrecemos un servicio integral de reformas y construcción. Presupuestos sin compromiso, pase por la oficina y le ofreceremos lo mejor de los servicios. Servicorder. Además, con una atención exquisita por parte de Raquel. Ya está. Perfecto. Diré que esta cuña es gratuita, ¿eh? Sí. Que eso no cuenta, que eso no cuenta como promoción. Bien, ¿papis, hermanos? Mi padre se llama José, mi madre Rosario y mi hermana Paula. Sí, también lo están disfrutando contigo, ¿verdad? Sí. Muy bien, le mandamos un saludito. ¿Presidente? Tengo tres presidentes. Uno de ellos es mi suegro, Miguel Barceló. Y luego tengo a Fernando Jiménez y Vicente Blat. ¿Tú eres de La Falla? Rosario Prozacalabuch. Entonces, Natalia de Barcelona es tu cuñada, ¿me has dicho? Mi prima política. Tu prima política, exactamente. Sí, es sobrina de mi suegro. Sobrina de tu suegro. Sobrina del padre de tu novio. Exacto. Bien, perfecto. Muy bien, bueno, pues me quedas a ver La Fallera Mayor Infantil. Rebeca Sánchez Agüera. Y Presidente Infantil. Héctor Sánchez Agüera. Hermanos. Sí. Ahí lo he deducido. Era más fácil. Raquel, gracias por haber estado aquí, por supuesto. A vosotros. Y que tengas muy felices fallas. Muchas gracias, igualmente. Laura. Hola. La culpa la ha tenido María. Sí, que es la que se te ha caído el rabito. Pero se te ha caído solo. Ya, es que tú, si yo te dijera la cantidad de horas que tienen estos micrófonos, impresionante. La cantidad de chicas que han pasado por ellos. Falleras mayores de años, imagínate. Bueno, pues vamos allá, Laura. ¿Estudias o trabajas? Trabajo. ¿Dónde trabajas? En una empresa, en una asesoría, pero en el departamento de informática. ¿Sí? ¿Tienes vacaciones en Fallas? Tengo dos semanas de vacaciones en Fallas. Qué bien, entonces sí, dime el nombre. Gade. No me importa hacerle publicidad, como se me recordé. Grupo Asesor de Empresas Gade. ¿Sí? ¿Dónde está? En Barón de Cárcer. Ah, está en pleno centro de Valencia. Sí. Muy bien, ¿qué te vas? ¿En metro, para allá? En autobús, yo no vivo en Valencia. ¿Ah, no? ¿Dónde vives? En Godelleta. ¿Vienes todos los días de Godelleta aquí? Sí. Anda. Ah, por eso me ha dicho antes de la Falla de Godelleta, que tú te refugies allí. Claro. Ah, ya, ya, ya. Bueno, pues un saludo a nuestros amigos de la Falla Godaila. ¿Qué los conoces? No, yo es que soy de Chalet, no soy de pueblo. Yo pensaba que no era de pueblo. No, 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 yo vivo allí, estamos viviendo allí dos añitos. Sí. En el Chalet. Qué tranquilidad, eh. Mucha tranquilidad. De aquí a ahora te vas para allá. No, hoy me quedo en casa de mis papis. Jolino de Yuna. Vale, bien, hasta ahí. ¿Tienes pareja? Sí. ¿Se llama? Javi. Javi. ¿Es fallero? Nada. Nada. O sea, no me ha dicho no, nada. Nada. Quiere decir que no le gusta esto. No, mis suegros son de Cuenca, entonces no han vivido la fiesta desde siempre. Sí, pero bueno, esto no tiene nada que ver. Yo conozco... No, pero nunca les ha llamado, nunca se les ha movido el gusanito, nunca se han apuntado a falleros. Entonces... Que era de Irán, iraní. Sí. Bueno, sí. Y he conocido también presidenta de un pueblo de Salamanca, de Córdoba. Bueno, de Córdoba. Arquitecto del farao Francisco Cubéis. ¿Tú eres de... ¿Eres tú, Andrea? Sí. El hermano de Mari Carmen. Sí. Que me parece que ya nos dejó, ¿no? Pepe. ¿Sí? No, espera. Sí. Sí, era Pepe. Correcto. Y sí, y fue presidente varios años, ¿no? De Córdoba. Sí. Bueno, sé más de tu falla en ese caso. Sí, no, es que lo conocí hace nueve o diez años. Correcto. Mari Carmen, me refiero a Mari Carmen Rodríguez, que fue vicepresidenta de Junta. Correcto. Por eso te quiero decir que no tiene nada que ver el lugar de nacimiento. Y es más, el otro día me encontré en Turís con una fallera de Bolivia de la falla de Santa María del Puig. Para que veas tú las cosas, y es cierto, y me la encontré en una tienda de indumentaria de Turís, de Bolivia. Y la niña, en cuanto llegó a Valencia, se enamoró de las fallas. Su madre la tuvo que apuntar. Por eso te quiero decir, ¿de qué pueblo? ¿De Cuenca? Mi suegro son de Cuenca. ¿De qué pueblo? Mi suegro es de Salva Cañete y mi suegra de Bolinches. Bien, bueno, están más perdidos por allá, y esa parte ya no la conozco. Muy bien, pues le mandamos un suegro de todas formas, aunque sean de Cuenca, nos caen bien. Por supuesto que sí. ¿Artista fallero? Rafael y Raúl Martínez. Sí, Rafael y Raúl Martínez, Chucky. Chucky. Chucky, es más conocido por Chucky. ¿Y papis, hermanos? Soy hija única. Mira, ¿cuántas hijas únicas tenemos por aquí? Mi padre en el mundo fallero es Chevi. ¿Chevi? Se llama José Vicente, pero en la falla es Chevi. Y mi madre, Laura. Laura, muy bien, y de progreso. De progreso. Pues le mandamos un saludito. ¿Presidente? Presidente Felipe Aguilar. ¿Fallera mayor infantil? Mireia Pardo. ¿Y presidente infantil? Mi primo Luis. Tu primo Luis. Pues a todos ellos le mandamos un saludo. Y a ti, gracias por haber estado aquí. Un placer. ¿Tú no estuviste con nosotros antes del verano? No. ¿Fue el anterior fallera mayor? Sí, María José. Correcto, es que yo estaba tratando de recordar, digo, es que no, yo digo, sé que le he estado en progreso, pero no te reconocía, no te ubicaba. Bueno, pues muchas gracias, Laura, por haber estado aquí, que ha sido un placer y por supuesto feliz renado. Gracias. María José, hola, ¿estudias o trabajas? Uy, yo, eso ya más de casa, pero trabajo mucho. Uy, eso es trabajar mucho, eso es trabajar mucho, ¿eh? Bueno, veas. Muy bien, ¿tienes pareja? Sí, claro, estoy casada. ¿Sí? 23 años. ¿23 años? ¿Con tu marido? Con mi marido, con el mismo. ¿Con el mismo? ¿Te casaste con el mismo? Con el mismo estoy. ¿Y cómo se llama? Enrique. Enrique, le mandamos un saludo, que lo está disfrutando también contigo. Sí. ¿Tienes hijos? Sí, tengo dos. ¿Cuántos? Dos. Perdona, ¿cómo se llaman? Tengo... Se ha adelantado la respuesta, ella. Sí, vale. Tengo Enrique con 20. ¿Sí? Y Carmen con 16. Pues también, le mandamos un saludo a los dos. Están disfrutándolo contigo. Y tu hija Carmen dándote consejos. Sí, yo voy a... Mamá. Mamá Maruja. Mamá. Y cuando subas al escenario sonríe. Sí. No se pare mucho los pies. Y no pongas esa cara y no pongas esto. Y no pongas eso, tú sonríes, no tal, lo cual. ¿Verdad que sí? Eso es porque te quiere y se preocupa por ti. Sí, sí. Bueno, me has dicho también que tu artista fallero es... José López Selfa. Selfa. Muy bien, recordamos. Sí, José López Selfa, se llama Selfa. Sí, es su apodo. Sí, es su apodo, lo conocemos. Además, mandarle saludos. Sí, un saludo. Que lo llevamos muy bien también. ¿Presidente? Chimo Jarque. ¿Españero mayor infantil? Paula. ¿Y presidente infantil? Arón. ¿Cómo? Arón. A Arón. A Arón. A Arón. Que son dos. ¿Qué le pasa a Chimo? ¿Qué le pasa a Chimo? No sé, vamos a preguntarle. Que no es Jarque. Es el segundo. Sancho. Chimo, Sancho, Jarque, ¿no? Si es que me equivocas a hacerle el pañuelo que se lo he regalado este año y me equivocas en el nombre. Para que veas. Ya decía, yo digo. Yo me voy a enamorar de mi marido y no me... Ay, ay. No me voy a ir al presidente. Ven, María, no pasa nada. Aunque sean 23 años y está igual. Así que con dos añitos sigue disfrutándolo. Igual. Muy bien, María José. Oye, pues gracias por haber estado aquí. Te encantado. Reitera a tu comisión que nos hayas abierto las puertas del Casal. Te encantada. Y estás invitado a estos días de fallas a lo que quieras. A ver tu falla vengo seguro. Vale. Hombre, falta más. La falla es el falla y primera A, casi nada. Muy bien. Bueno, pues hasta la próxima. Gracias, María José. Jessica. Hola. Hola de nuevo. ¿Estudias o trabajas? Ahora mismo no trabajo. No, estás aquí sentada conmigo. No. Ahora me dedico a ser fallera mayor. Que no es poco. Exacto. Qué bien. Oye, qué gozada. Es decir, me levanto, voy a ver qué hago y hoy fallera mayor. Hoy fallera mayor. Pero bien. Soy periodista. Eres periodista. ¿Has terminado la carrera de periodismo? Sí, hace mucho tiempo. Sí. Y no lo ejerces todavía. No, sí, sí. Lo he ejercido hasta hace nada. ¿A dónde has estado? He estado en el Grupo Parlamentario Popular, en las Cortes Valencianas. Vale. No, es que... Vale. Correcto. Pero claro, como esto va por la cantidad de gente que hay y todo esto, pues ahora ya han prescindido de ti. Correcto. Bueno, sí, no. Pero sí. Sí, no, pero sí, más o menos. Sí, muy bien. Muy bien. Muy bien entendido. ¿Qué te gusta, eh? ¿Qué muy bien entendido? Sí, no, para que me entiendas. Sí. Gracias. ¿Qué medio te gusta más a ti? ¿Qué medio de...? Eh, medio de comunicación. La radio, la televisión, prensa escrita. Prensa escrita. Gabinete de prensa. Prensa escrita, aunque siempre he trabajado en gabinete de comunicación. ¿No te gusta la tele? No he trabajado nunca en la televisión. No puedo hablar. No puedes hablar. Sí, no, así que puedes hablar. No puedo hablar del... Ah, que no puedes opinar. No puedo opinar de la experiencia en un medio radiofónico. O sea, ni televisivo, no lo... ¿No? No. ¿Serías capaz de presentar un programa de fallas? Sí. ¿Sí? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estamos ya con vosotros un día más para ofreceros toda la información fallara que tenemos como cada día calentita y al momento. La primera de las informaciones que tenemos, ¿cuál es, Jessica? Que nos acaban de pasar ahora mismo, ahora mismo. ¿Cuál sería? Pues, eh, hoy mismo, eh, esta tarde, noticia de última hora, el conseller de Educación, Vicente Marsá, da fiesta a los niños el día 15 de marzo. Esa gran noticia con la que comenzamos. Y mejor no podemos empezar, amigos, si es que tenemos el mejor programa de fallas para la mejor fiesta del mundo, ¿verdad que sí? Por supuesto. Muy bien, bueno, pues que ha sido un placer tenerte. Mañana nos volvemos a escuchar a partir de las 2 de la tarde. Muy bien. Y te espero en Espectra FM 87.5 de la frecuencia modulada con toda la información calentita. ¿Vale, Jessica? Muy bien, hasta mañana, bebe. ¿Te ha gustado la experiencia? Sí. Me alegro, ¿ves? ¿A que ya lo veis de otra forma? Sí, bueno, sí, pero esto no es, esto es una improvisación. ¿Tú crees? Sí. ¿Tú crees que es una improvisación, de verdad? Sí. Ya. Hay que estar preparada para todo, pero bueno. Sí. Pero tú sabes que hay un dicho también, ¿no? Que la mejor improvisación... Sí. ...es la que se ha ensayado. Correcto. Correcto. Pero esto no está ensayado, ¿eh? No. Hay que decirlo que no, que esto ha salido así como ha salido. Y el caso que estaban todas mirando, te notas la cuenta, pero estaban todas mirando y dices, a ver por dónde sale esta, a ver qué dice, a ver qué hace, pero bien, lo ha estado bien. Bueno, pues, otra gran noticia que podrías darme es, pues, la relación tan buena que tenéis entre todas, por ejemplo. Sí, pero eso ya no es noticia, eso ya te lo hemos dicho. La prensa habla de la inmediatez, eso ya hace una hora que ya es noticia. Es que, no, vamos a seguir con la entrevista. Sí, porque es que podríamos estar hablando aquí, claro, nos queda todavía María del Mar, y las demás dicen, a ver si acaba ya de una vez y ya nos vamos, que me estoy... Digo, no, sigo, espera. Espera, espera, espera. Jessica, ¿tienes pareja? No. No. ¿Y tu artista fallero? José Luis Pérez Ballester. José Luis Pérez Ballester, muy bien, vas a tener una falla también muy sarcástica, muy simpática, porque siempre hace fallas con las que te ríes mucho con él, y te lo digo. ¿Papis, hermanos? Sí, dos hermanas. ¿Dos? Dos. ¿Cómo se llaman? Eva y Mónica. Sí. Y mis padres son Agustín y Concha. Pues le mandamos un saludo a los dos. Y bueno, y a tus hermanas también, por supuesto. ¿Qué son mayores o más pequeñas que tú? Mucho más mayores que yo, soy la pequeña. ¿Tú eres la pequeña? De hecho tengo dos sobrinos mayores, mayores. ¿Más mayores que tú casi? Pues como ellas, muchas de ellas. ¿Sí? Sí. Vaya tela. O sea, que fuiste inesperada. Sí, bueno, prácticamente sí. Sí, pero bueno, pero se ha concentrado todo lo bueno. Exacto. Es que te lo veo venir. Sí. Muy bien. La última de la casa también. La última de la casa. Ahí estamos y ya está. Sí, lo bueno se hace esperar. Eso le pasa a María del Mar, que lleva esperado ya, no responde. Jessica, presidente. José Luis, Ramiro, Senac. Fallera Mayor Infantil. Sí, no le he cambiado los apellidos, como ha hecho María José con Chimo. No. Fallera Mayor Infantil. María. ¿Y presidente infantil? José Luis. José Luis también. Son los hijos del presidente. Ah, muy bien. Sí, todo que más. Pues nada, le mandamos un saludo. Jessica, muchas gracias. De nada. Y hasta la próxima. A vosotros. Si alguna vez te apetece hacer algo de radio o televisión, me dice, Pepe, voy a ensayar. Vale. ¿Vale? Gracias. Gracias. A ensayar, no a probar, quería decir. María del Mar. Hola otra vez. Hola otra vez. ¿Tienes pareja? No. Dice, no. ¿Me despista? Esta niña me despista. ¿Estudias o trabajas? Estudio. ¿Qué estudias? Grado medio y gestión administrativa. También gestión administrativa. Aquí entre, vais a enseñar a los niños y nos ordenáis las empresas, esto va de maravilla. ¿Verdad que sí? Sí. Bueno, si hay alguna también que ha estudiado, pero está de momento en Mercadona. Vamos a recordar. Artista fallero. Miguel de Elegido. Miguel de Elegido. Muy bien. Le mandamos un saludo también. Sí, sí. Le mandamos muchos ánimos. Y me queda, sí, perdón, es que me ha despistado. Me ha despistado, me ha despistado. Sí. ¿Papis y hermanos? Tengo dos hermanos, Javi y José y mis padres de Encarna y José. Pues también le mandamos un saludo. ¿Y presidente? Tengo tres. ¿Tres? ¿Se llaman? José Diego, Dani y Toni. ¿Tú eres de la falla? Blox Placha. Blox Placha. ¿Fallera mayor infantil? Sara. ¿Y presidente infantil? No tengo. No tienes. Bien. Bueno, pues a todos ellos también un saludo. Y a ti agradecerte que hayas estado aquí y desearte que te lo pases muy bien. A ti. En todo lo que os queda rellenado, igual que a todas vosotras, chicas. Muchas gracias. Que ha sido un placer. Igualmente. El sector Cañamelar Grau Nazaret, que nos ha atendido hoy. Y a quien agradecemos muchísimo su simpatía y sobre todo el habernos aguantado un poquito. Gracias, chicas, que lo paséis muy bien y disfrutar de vuestro año, ¿vale? Gracias. Este aplauso para ellas. Fallera mayores, Cañamelar Grau Nazaret. Gracias. Valenciana y fallera desde siempre. Este año te ha tocado a ti la suerte. Y en tu falla, y aunque nunca lo pediste, se han volcado para hacerlo realidad. Y aunque a veces creas que son solo sueños, tú mereces que se vuelvan realidad. Todo lo que llevas dentro de tu amplio corazón, alimenta la esperanza, la amistad. Con la gente que a ti te importa más. Entre todos han llenado este sueño, tu familia y tus amigos mucho más. Han logrado reforzadas. Han logrado reforzar los sentimientos, con la gente que a ti te importa más. Y aunque este cuento llegue a su final. Aunque este cuento llegue a su final, en tu mente los recuerdos te darán. Tú guardaste para siempre el amor y la amistad de la gente que te quiere. De verdad.